Usos y beneficios de la cáscara de huevo En nuestra vida cotidiana consumimos huevos y lo normal es tirar la cáscara al basurero. Sin embargo, la cáscara contiene grandes beneficios ayudándonos a mejorar la salud, ya que posee gran cantidad de minerales y calcio. Esta principalmente ayuda a prevenir la osteoporosis, combatir niveles altos de colesterol e hipertensión. Es por eso que muchas personas expertas en la materia la recomiendan de tomar cierta cantidad al día. Enseguida te compartimos algunas maneras de poder beneficiarnos con la cáscara. Estimular las glándulas tiroideas Lava 8 cáscaras de huevo muy bien y machacadas hasta conseguir un polvo muy fino. Exprime el zumo de 2 limones e introduce la mezcla varios días en la nevera. Cuando la cáscara esté líquida, remueve bien y mézclalo con un litro de rakia o brandy y una cucharada de miel. Guarda la mezcla 7 días antes de consumir. Toma una cucharada o dos veces al día después de comer. Ayuda a desintoxicar y limpiar la sangre, teniendo buenas propiedades que trabajan en el proceso de desintoxicación del cuerpo. Todo lo muele muy bien 5 cáscaras e introduce el polvo en 3 litros de agua. Guarda esta mezcla durante 7 días en la nevera. Después bébela de 2 a 3 vasos diarios. Puedes añadir un poco de zumo de limón para darle sabor. Es muy bueno para la gastritis y úlceras. Aunque te resulte extraño, lo cierto es que la cáscara puede ser un ingrediente muy adecuado para tratar problemas del estómago en caso de acidez, gastritis y dolor abdominal común. Machaca unas cuantas cáscaras y recoge la cantidad con una cuchara pequeña y mezcla esa cantidad con dos limones. Después añada un poco de leche caliente. Consume esta mezcla dos veces al día, con el estómago vacío por la mañana y justo antes de irse a descansar. Para fortalecer el crecimiento de las uñas y endurecerlas, a nuestro esmalte de preferencia agregamos un cuarto de cucharadita de polvo de cáscara de huevo y aplicamos a nuestras uñas. Nos ayudará a endurecer las uñas quebradizas y para estimular el crecimiento. Sirve como mascarilla facial. Recuerde que los productos naturales suelen no tener contraindicaciones. Sin embargo, si observa alguna reacción alérgica o no esperada en su piel, suspenda inmediatamente el uso de este remedio casero y consulte con un especialista. Mezcla dos cucharadas de polvo de cáscara de huevo con una clara de huevo. Batimos bien y aplicamos en todo el rostro hasta dejar secar. Luego de 10 minutos retiramos con abundante agua y listo. Esta mascarilla funciona como tensor facial y agrega nutrientes a nuestra piel. Lo puedes utilizar como abono para tus plantas. La idea de aportar este desecho orgánico es más que interesante. Ponerlo alrededor de nuestras plantas va a permitir que nuestras plantas no sobran por falta de calcio, aunque igualmente se puede hacer enterrándolo cuando trasplantamos nuestras plantas al huerto o maceta. Reducen las arrugas de la piel. Toma un poco de polvo de cáscara de huevo previamente y colócalo en una bandeja junto con algunos cubos de hielo con agua. Cuando se hayan congelado, frota en tu rostro para ayudar a reducir la apariencia de las arrugas. Blanqueador de ropa. Se dice que si echas algunas cáscaras de huevo en una bolsa de malla y lo colocas en la lavadora, desaparecerán las manchas y la ropa blanca quedará limpia. Ahora sí, apunta bien estos secretos y la próxima vez no tires las cáscaras y aprovecha todos sus beneficios. No te olvides de compartir esta información con tus amigos, ya que nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona dándole a conocer este tipo de información. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos y hasta la próxima. ¡Gracias!